...y ocho segundos, atención... ...número 125, Gustavo Compa, República Argentina, el aplauso para él. Rompiendo el cartel de llegada de Ansel, uno de nuestros auspiciantes, Néstor Zamora. El aplauso para Néstor, vamos, lleno 0-1, segundo puesto. Corredor número 151, si se mantiene lo que nos contaban nuestros compañeros, excelente. Felicitaciones también desde la República Argentina, otro corredor más. Continúan llegando. 0-0-2, Nicolás Cuesta. Felicitaciones para él. El aplauso fuerte del público. Arriba, número 115, no quiero equivocarme. Bien, gracias, gracias. 30 minutos, 58 segundos. El aplauso para el corredor número 137. Pablo Gardiol. Alentarlos que está fría en la tarde, está la gente allí de nativa. Para acercarles, el agua etiqueta negra del Uruguay. Ricardo. Siguen llegando, ahora sí, por eso de los corredores, corredor número 108. Si no falla mi planilla, corresponde a Cristian Rosales. Vamos, fuerza, últimos metros. La gente de Cronos Sport, allí con ese chico que está en el zapato, en el calzado deportivo, cronometrando a tiempo real, tiempo exacto.